Estamos en el capítulo 3 del libro de Bemidbar en el desierto Este capítulo aborda profundamente el tema del levirato y el sacerdocio ¿Qué es el levirato? Vivir como levita ¿Y qué es el sacerdocio? Vivir como sacerdote ¿Pero qué diferencia hay entre un levita y un sacerdote? ¿Cuál es la diferencia? Hoy lo vamos a conocer, no es nada de otro mundo Sin embargo tiene sus matices, podemos decir es lo mismo pero tiene sus matices Y tiene una relevancia para nosotros también Porque si ustedes se acuerdan en la enseñanza de la semana antepasada y pasada Establecimos que Leví no fue contado con el resto del pueblo de Israel Ellos fueron contados aparte Entonces se les da a los levitas un tratamiento distinto ¿Por qué? ¿Qué simbolizan los levitas? ¿Qué representan los levitas? Que el Señor les da un tratamiento especial Y que nos lo plasma en este capítulo Para que nosotros aprendamos algo De ese símbolo que representa el sacerdocio Decíamos hace semanas, incluso meses atrás Que estar detrás del púlpito y ser responsable de almas Es parte del sacerdocio Pero lamentablemente no se ha asumido un sacerdocio como la Torah establece Y es muy lamentable porque eso ha llevado a la decadencia A infinidad de congregaciones a lo largo de las eras Y hacía yo el comentario que Bueno, hay que reconocer La iglesia popular, ya saben la iglesia de la cruz Si algo tienen bien definido es la producción sacerdotal Tienen toda una carrera de nueve años Una preparación impresionante Teológica, histórica, contextual Muy, muy buena Y salen, egresan ellos Y los que tienen el llamado realmente Que son pocos Hacen un trabajo excepcional O sea, hay que reconocer Que de aquel lado hay gente que si quiere hacer las cosas bien Si Y que aman verdaderamente a Dios Que andan en el equipo contrario Bueno, no contrario, equivocado Bueno, pero es gente que Dios puso ahí Dios los colocó y los puso ahí por alguna razón Ok, bien Ellos entienden lo que es traer la sotana puesta O sea, ellos tienen bien claro Repito, no todos Pero los que traen el llamado Si tienen muy claro El respeto que se le debe a la sotana El trabajo que están haciendo esos hombres Si, le temen Bueno, pero acá de este lado No Es una soltura Es una libertad mal entendida Vamos a decirlo así Una libertad mal entendida Que han asumido los líderes espirituales Y que no tiene nada que ver con el apego sacerdotal Que la escritura establece, exige a los líderes sacerdotales Y eso tiene un fuerte y negativo impacto En la vida del creyente Que verdaderamente desea conectarse y relacionarse con Dios Porque se va a encontrar con una forma Con una doctrina que no le ayuda mucho Lamentablemente Entonces, la clave del éxito Para una persona Que desee elevarse y conectarse Es tener un buen maestro Y obviamente lo vimos meses atrás Que el maestro tiene que tener Un testimonio evidente Palpable, constatable Tiene que tener y reflejar ese estilo de vida Que la Torah exige Bueno, ahora vamos a darle continuidad a eso ¿Qué es ser levita? ¿Qué importancia tiene para ti conocer estas cosas? Escucha, ok Y dice Vamos a leer las bendiciones de la Torah Para adquirir la porción de hoy Y decimos Bendigan al Eterno ¿Quién es bendito? Bendito es el Eterno Quien es bendito por siempre jamás Bendito eres tú, Eterno Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro Soberano del Universo Que nos ha escogido De entre todas las naciones Y nos ha entregado su Torah Bendito eres tú Bendito eres tú, Eterno Donador de la Torah Amén Amén Muy bien, pues vamos a aprovechar Para mandar un saludo a nuestras ovejitas De otras ciudades Zumpango, Ciudad de México Estados Unidos Centro y Sudamérica Bendiciones y decimos Shalom Muy bien A ver Levirato y Sacerdocio Capítulo 3 del libro de Bemidvar En el desierto Y dice así Los levitas No fueron contados en el censo Con las demás tribus Debido a que fueron ellos puros Ante el pecado del becerro de oro Ellos no participaron De ese terrible pecado Eso Les valió Algo maravilloso Que vamos a descubrir hoy Esto muestra Que Hashem Otorga Un alto grado de favor Y alto reconocimiento A aquellos Que le son fieles Y esta palabra me encanta Y que se comprometen Con lo que Él desea Compromiso Compromiso Les decía por ahí en un mensaje Es igual A pacto O sea pacto Es compromiso No es mañosada Si Pacto es comprometerse Y Hashem se compromete Y les puso una imagen Ahí muy padre No sé si lograron Codificarla Codificarla Que sale el padre Abraham Envuelto en su talid Y sale el eterno Si abrazando al padre Abraham Y le va mostrando La trayectoria del pueblo de Israel Hasta llegar a la cruz Y el padre Abraham Viendo directamente Hacia la cruz Entonces Y a los pies del padre Abraham Estaba el becerro Partido en dos Si Si se Chequenle bien a la imagen Ahí está Toda la historia De la escritura Ahí está resumida En una simple imagen Entonces El eterno Es un Dios de pacto Es decir Un Dios De compromisos Y decíamos en la mañana Que el eterno Espera que así como Él es Un ser de compromiso Nosotros También Asumamos Esa Esa Correspondencia Ok Debemos de entender Que la fidelidad Está en función De los acuerdos Tomados Y entendidos De las partes Hashem promete De su parte Fidelidad Eterna A sus juramentos A su pacto Y a su palabra Lo que él diga Lo que él prometa Él va a hacer Todo lo que él promete Él lo va a hacer Él está dispuesto A cumplir Sin embargo La parte Que le corresponde A su pueblo Deberá de tener La misma convicción Hacia los acuerdos Que Hashem Ha establecido Es decir Reciprocidad Tiene que haber El mismo grado De compromiso Y de contribución Para honrar El pacto Hashem siempre Va a honrar El pacto Aquí Ahora vamos A voltearnos A ver nosotros Hemos asumido El compromiso Con él Lo hemos asumido Hoy Le di una Una lección A mi esposa Ahí sentada Estábamos platicando De la escritura Y se turbó Un poquito Porque agarró La escritura Una reina Habanera Le digo Mira amor No te has preguntado Lo siguiente Y escuchen Ustedes esto Cuando el eterno Por medio Del ruaj Le dictaba La Torah A Moshe Moshe Escribía Como escribió Moshe Cual fue el formato Que él utilizó Para escribir O más bien dicho El formato Que el eterno Le dio Para escribir La Torah Por medio De capítulos Y versos Si Bueno Pero resulta Que con el paso Del tiempo Los escribas Entendieron Como tenían Que ordenar La palabra De los profetas Y así fue Como lo hicieron Y replicaron El modelo Que del cielo Le mostraron A Moshe Ok Bueno Y si ustedes Se fijan El Nuevo Testamento Tiene el mismo Formato Con capítulos Y versículos El detalle Es este Que el Nuevo Testamento No lo escribieron Los judíos Pablo escribió Cartas Y Pablo No escribió Capítulo Uno Del versículo Uno Ya entendieron La mentira Entonces ¿Quién Escribió Así? Roma O sea Quiero que empiecen A analizar Con agudeza Lo que tienen En sus manos O sea Lo que pusieron En sus manos A ver No creo Y de hecho No Las cartas De Pablo Eran cartas Y le dicen Palabra De Dios La biografía De Yeshu Escrita por Mateo Lucas Juan Pues resulta Que la escribieron El único Que escribió Evangelio Fue Mateo Ni Lucas Ni Juan Ni Marcos Escribieron Fueron Ayudantes De ellos Que escribieron Y redactaron La biografía Era de Machía Entonces Ellos No escribieron Con capítulos Y versículos Sino que ellos Escribieron Bajo el formato Vigente Que el día de hoy Se da para escribir Cartas Entonces ¿Quién organizó Así? Como en la Torah Roma Y así Se hace un solo Documento Y se dice Esta es La palabra De Dios Es debatible Les estoy dando Puntos Ok Ahora Si tú agarras La Biblia Se divide En dos partes En El Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Pero resulta Que es ¿Quién se inventó Eso? ¿Cómo que el Antiguo Testamento Mejor hubieran Dicho Viejo Pacto Nuevo Pacto Hubiera sido Más Válido Pero resulta Que ni es Viejo Pacto Ni es Nuevo Pacto Sino que es Pacto Renovado Si Si nos vamos Al griego No dice Pacto Nuevo Dice Pacto Renovado Entonces ¿Qué significa? Que no hay Viejo Y no hay Nuevo Es una Continuidad De la Historia Que empieza Con Bereshit Capítulo 1 Verso 1 Y termina Con Juan Diciendo Amén En Apocalipsis Entonces Abro la Biblia Y le digo Dulce Mira amor Hay una hoja En medio Que dice Nuevo Testamento Esto Y la arranco Esto no debe De ser Porque es una Mentira Que está Metida Dentro De la Escritura Es falso Eso Imagínense Entonces Que tienen En las manos Las personas Bendito El Señor Que en su Misericordia Ha permitido Que ese Texto Sirva Para abrir Luz Para esparcir El Evangelio Y bendito El Señor Pero cuando Empezamos A estudiar Y descubrimos Todas estas Cosas Dices Caray Entonces Tiene que haber Una transmisión De deficiencia A la hora De estudiar Porque no se Capta Como debe De ser El mensaje Por todas Esas Irregularidades Que hay Entonces Como el estudiante Como el discípulo O como la persona Que desea Transicionar Va a lograrlo Con tales Errores Vamos a decirlo Así Para dar Un buen Beneficio Si Entonces El éxito Verdaderamente Está en el Maestro Que te va A guiar Y tú Vas a poner La otra Parte Que es La parte Medular Tuya Es decir Quiero cambiar Quiero transicionar Quiero elevarme Quiero santificarme Quiero avanzar Bueno Esa ya te toca A ti Sigamos Sin embargo La parte Que corresponde A su pueblo Deberá de tener La misma convicción Hacia los acuerdos Que Hashem Establece Es decir Hashem Espera Reciprocidad Tal Reciprocidad Es premiada Formidable Mente Por Hashem El hombre Debe aprender A vivir En esta forma Plena Y abundante Todo Empieza Y consiste En permanecer Fieles Fieles Que el hombre No piense Que por decir Si Ya cumplió Su parte Vamos a Trasladar Que porque Dijeron La oración De salvación O la declaración De salvación Y salieron Del agua Ya es nueva Criatura No es cierto No es verdad O por decir Nasebenishma Ya No Perdón Pero ya Vieron ustedes La historia Que por decir Nasebenishma Se quedaron En el desierto Cuantos Que han dicho Señor Yeshua Te recibo En mi vida Y esto Y bla 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 Y luego Y me bautizo Cuantos No se van A quedar Porque no es Real El cambio No es real Es una Apariencia Y familia Las iglesias Están Llenas Llenas De apariencia Prefiero así Pero genuinos Como ven Prefiero así Cayéndose Defectuosos Todos Pero Sinceros Y honestos Queriendo levantarse Sabes que Date un aplauso Solo inicia Su compromiso El cual Deberá refrendar Día a día Con su conducta Y fidelidad En aumento Con el paso Del tiempo Es gradual El 100% Lo da tu corazón Tu intención Y con el paso Del tiempo Se va a ir notando Hasta que logras La perfección Ahora El eterno Tiene expectativas De nosotros Y las expectativas Que él tiene De nosotros Están en función De lo que Nos ha dado Para producir En nuestras vidas Fruto Por lo tanto Por lo tanto Él jamás Nos va a pedir Que demos Salgo O que Produzcamos Algo Que él no nos dio Sería un Dios Injusto Y cruel Pero no Nos dio la medida Como para producir Abundantemente Pero el ser humano Está adormecido El ser humano Está confundido En su mayoría Está Desequilibrado Y no quieren Nada con el eterno Pero el eterno Sus expectativas De nosotros Están basadas En lo que Nos ha dado Y nos ha dado Algo maravilloso Emuna Entonces ¿Qué espera De nosotros Él al darnos Emuna? Abundancia Al que cree Todo le es posible Entonces ¿Cuál es la posición Del dueño De nuestra emuna? Oye Tú puedes lograr Todo Tú puedes lograr Lo que sea ¿Qué está pasando Contigo? ¿Por qué te tardas? ¿Por qué no produces Lo que tienes que producir? Creo que Son pensamientos Acertados O tú como madre O como padre Esperarías algo De tus hijos Que no les diste O esperarías Algo de tus hijos Que no está Dentro de su colección De habilidades Sería absurdo ¿No crees? Demasiado absurdo Pero tú conoces La capacidad Y las habilidades De tus hijos Y sabes A ver Y vamos a suponer Un supuesto Si tus hijos Operaran por debajo De las capacidades Que tú le ves A ellos ¿Cómo te sientes? Ay Despierta Muchacho Despierta Muchacha Porque tú sabes Que puede dar más ¿Estás de acuerdo? Bueno Hashem Es lo mismo Con nosotros Él tiene expectativas Muy claras De cada uno De nosotros En función De lo que nos dio En función De nuestro ministerio En función Del trabajo Que Él te dio En este mundo Fuera de ahí No te va a pedir Pero es importante Que empieces A llenar Esas expectativas Hashem Tiene del hombre Altas expectativas Por lo tanto El hombre También debe De tener Expectativas De Dios Estamos hablando De pacto Estamos hablando De reciprocidad Y si el eterno Es Demandante De fidelidad Él nos dice Algo Yo no soy Hombre Para mentir Ni hijo De hombre Para arrepentirme De lo que he dicho Oye Yo quiero Algo Con eso Eso habla De lo que Él dice Él lo cumple Entonces Si él Tiene expectativas De mí Él me está diciendo Con esa frase Tú debes Tener Expectativas De mí También Y por lo tanto El hombre Tiene que esperar De Dios Todo Pero el mundo Ha enseñado A la persona A depender De sí mismos Y de sus habilidades Cuando son Solamente recursos Que él nos dio Pero nuestras Expectativas Tienen que estar Arriba Porque Él quiere Que tú Le creas Porque Él Desea Que tú Tengas Expectativas De él Así como Él las tiene Entonces Eso habla De que no es Un Dios Injusto Si él Te exige Fidelidad Él te va A ser Fiel En función De que De tu grado De fidelidad Que debe De ir avanzando Como acabamos De leer Día A día Creciendo Con el paso Del tiempo Y de la misma Manera Hashem Él te va Él te va Otorgar A ti De hecho Dice la escritura Que él hace salir El sol Para buenos Y para malos Que la lluvia La da Indistintamente En China Y aquí Ya de entrada Su misericordia Es infinita Y él es fiel A su palabra Aunque nosotros Seamos Bárbaros E inmerecidos Que será Si empezamos A desarrollar Una fidelidad Que será En nuestras vidas Si verdaderamente Entendemos Que debemos De asumir Un compromiso Cerrado Con él Y que Podemos Y que debemos Permitirnos Formarnos Expectativas De Ya no es Solamente Creer Que él Existe Para agradarle Si ya crees Que él existe Ya le agradas Le gustas Se complace Pero ahora Quiere Que ahora Que lo estás Conociendo Que te formes Expectativas Porque él Desea Demostrar Poder Como es Vamos bien Si Hashem Tiene altas Expectativas Del hombre Es porque El hombre Puede elevarse A tal altura Y fue Hecho Para lograrlo O sea Fuimos hechos Para elevarnos Desde una mente Caída Que entiende Que debe Repararse Entre paréntesis Humildad E iniciar Su elevación Es un honor Que Hashem Tenga al hombre En tan alta Estima Es decir Desde nuestra Posición Caída Voltear Voltear Y saber Que Dios Me tiene En una posición Tan alta Y que yo Por causa Del pecado Estoy abajo Es un honor Es un honor Poder saber Que el a pesar De mis errores El me tiene Acá arriba Gracias A las expectativas De el para Conmigo Así que si te has Equivocado Si nos hemos Equivocado Las expectativas No cesan El aguarda El te está Esperando Nos está esperando A todos A un mayor Compromiso Así el hombre Deberá De considerarse Y no Aceptar En su vida Nada Que lo Derribe De tan Alto Honor En el que Hashem Lo ha Colocado El sábado Vamos a hablar De esto Y Hashem Te ha puesto A ti En una Condición De sacerdote Somos Una nación De reyes Y sacerdotes Y tenemos Que asumir Esa postura Esa identidad Y no Tolerar En nosotros Conductas Ajenas Al estatus Que se nos Ha dado No crees Esto me gusta Mucho El levita Representa El cuidado Y custodia De este Honor Si ustedes Leen el capítulo 3 Dentro de las Labores De los levitas Está custodiar El mishkan Entonces Que representa El levita La custodia De ese Honor Que Dios Nos ha dado A todos Eso representa El levita Porque el levita Lo que hace Es conectar El levita Lo que hace Es intermediar Al hombre Con Dios Si Así que Cada hombre Deberá de saberse Levita Y sacerdote Pues es la característica De los hijos Del Dios De Israel En el cumplimiento De su fidelidad El hombre Ha asumido Custodiar Y cuidar Su elevación Y servicio A Hashem Desarrollando Compromiso Santidad Es decir Perfección Compromiso Con Hashem Y su pacto Y la santidad Que nos da El ser obedientes Cuando tú sumas Compromiso Más Santidad Tienes Perfección Por eso Machián Nos dice Sean Perfectos Es decir Asuman Compromiso Y desarrollen Santidad Personal Y se van A parecer A mi padre Y hay una Segunda Situación En ese Capítulo Si ustedes Leyeron Nos vamos A encontrar Con que Hay una Redención De los Primogénitos Déjame Te explico Hashem Al pueblo De Israel El sacerdocio En un primer En un primer momento No se los Asignó A los Levitas Sino que fue Asignado A los Primogénitos De cada Familia Los Primogénitos Hacían el Trabajo Sacerdotal En cada Familia Sin embargo Cuando cometieron Cuando cometieron El gravísimo Error De construir El becerro De oro En ese Momento El eterno Dice No Los que se Mantuvieron Puros Fueron Los levitas Entonces Le voy A quitar Ese privilegio Que les Día Los primogénitos Y se Lo voy A dar A los Levitas Y por lo Tanto El trabajo Sacerdotal Es exclusivo De los Levitas Ya no De los Primogénitos De cada Familia Que ocurre En este Momento Un Traspaso De funciones Una Traslación De funciones Y una Palabra Que da Más Revelación Un Reemplazo De Responsabilidades A ver Te las Quito A ti Y se Las Voy A dar A él Y aquí Vamos A entender Que al Que más Tiene Más Se le Exige Y como No dieron El ancho Los que Demostraron Dar más Con lo Poco Que tenían Le entregaron Le quitaron A ellos Y le dieron A los Levitas Se vuelve A encontrar La misma Historia Se le Quita El impío Y se le Da El justo Retomando La pregunta Que me hiciste La semana Pasada Manita O sea Indudablemente El llamado Levita No existía Como tal Sino que El llamado Sacerdotal Era para Los primogénitos No para Los levitas Pero resulta Pero resulta Que los levitas Se guardaron Tenían Los méritos De santidad Y ellos No Entonces Lo que No era Para los levitas Se lo Entregaron En sus manos Bendito El Señor Que es justo No crees Entonces A partir De ese momento Dice el Señor A los levitas Ya no me los cuentes Dentro de Israel Y dice Son Míos Y ordena Un censo Exclusivo Para los levitas Y se encuentra Con una cantidad Determinada Y hacen un Un conteo Dice el Señor A ver Para legitimizar El reemplazo Tiene que haber Redención Si Como le vamos a hacer Dice Dice Moshe Bueno Muy simple Vas a contar La cantidad De primogénitos Que hay En todo Israel Y vas a contar La cantidad De levitas Que hay Si la cantidad De levitas Es suficiente Para quitar Del compromiso A los primogénitos Entonces Ahora si Quedan redimidos Ellos Quedan exentos Redimido Es exentos Quedan exentos Del cargo Que les di Y se los doy A los levitas Y es así Como los primogénitos Quedaron redimidos Bueno Hicieron el conteo Y que creen Que paso Resulta Que había Más primogénitos Que levitas 273 Más Había Entonces Dice Ahí está el conteo Ustedes pueden leerlo En el capítulo 3 Entonces dice el Señor Bueno Esos Que no les corresponde Un levita Van a pagar Cinco shekels Por su redención Y quedan libres Del compromiso Sacerdotal Bueno Que es eso Que debemos De aprender De algo Que pareciera Irrelevante Para nosotros Te repito Levita es Representa La custodia De ese honor Que Dios Nos ha dado Un honor Que esos primogénitos No merecían Si Ahí va Hasta antes Del pecado Del becerro De oro Hashem había Depositado El sacerdocio En los primogénitos De cada familia Sin embargo Una vez mostrada Su infidelidad Hashem Traslada Esta responsabilidad Honor Y mérito A la tribu De Levi Distribuido En cuatro familias A su vez Estas cuatro familias En dos servicios Levirato Y sacerdocio Estableciendo Una estructura Funcional Y estratégica Que permitiría Hacer Que la vida espiritual De la nación De Israel Prosperara A ver Estructura Para acampar Como nación Y estructura Para avanzar Pero resulta Que dentro De los levitas También el Señor Da estructura Y dicen La tribu De Levi Se van a dividir En dos funciones Levirato Y sacerdocio Pero a la vez Se van a dividir En cuatro familias Si Y a la vez Cuatro grupos Que representan Cuatro funciones Distintas Que bien engranadas Y bien ejecutadas Lograrían Ejercer Un trabajo Espiritual Que sería Lo que Distinguiría Al pueblo De Israel De las demás Naciones Ok Bien Para poder Realizar esta Organización Hashem Relevaba de su cargo A los primogénitos Mediante su Redención Esto es Serían Rescatados De la función Asignada Con anterioridad Y entregada A Levi Para ello Hashem Censó A los de Levi Al mes de nacidos O sea Al mes de nacidos Chiquititos Si Y recordemos Que el censo A Israel Se hizo De los 20 años En adelante Es una gran diferencia Si Y a los primogénitos De Israel Hubo una diferencia En el conteo De 273 personas Mayores Correspondientes A los primogénitos Estos Lo que hicieron Fue pagar La cantidad De dinero De 5 Shekels Por su Redención Y así Todo primogénito Quedaba a partir De ese momento Libre de su cargo Y este cargo Transferido A los levitas Es así Como Hashem Toma para sí A toda la tribu De Levi Para siempre Para siempre Hashem dio Un Levi Por cada primogénito Y al ver Que había Más primogénitos De Israel Para eximirlos Pagaron su rescate Es así Como los levitas Fueron Comprados Por Hashem Para servirle Y ayudar al pueblo A relacionarse Con él Cuatro funciones Principales Hacían los levitas Uno Oficializar El servicio En el Mishkan Dos Custodiar El arca Y los elementos Rituales Tres Enseñarle Al pueblo Torah Cuatro Funciones Legislativas Judiciales Y asesoría Ejecutiva A ver Funciones Legislativas Tenían que hacer Jurisprudencia Y explicar Para aplicar La Torah En ciertos casos Si Formaron El Sanedrín Acuérdense El Sanedrín Estaba formado De cuantos miembros Setenta Miembros Entonces el Sanedrín Es la parte Judicial La parte Digamos Pues sí Policial De la Torah Y asesoría Al ejecutivo Es decir A quien estuviera Al frente Del pueblo De Israel Esto es Que en este caso Era Moshe Entonces Moshe Tenía Aarón Ahí cerquita Pero al irse Aarón Pues resulta Que quedó en su lugar Su hijo Eliezer Entonces Eliezer Siempre estaba Emparejado Con el poder Ejecutivo Que ostentaba Moshe Y que eventualmente Quedaría Al frente Josué Y así Josué Sería fuertemente Apoyado Por Eliezer Hijo El tercer Hijo De Aarón Porque recordemos Que Datán Y Abí Ay perdón Abíú No me acuerdo El otro Nadal Y Abíú Sí Ellos dos Fueron fulminados Entonces quedaba Eliezer Y no me acuerdo El nombre del otro Y Tamar Gracias Marita Ellos dos quedaban Pero El Kohen Gadol Es decir El sacerdote mayor Era Eliezer Ok Continuamos Así Hashem Deja la estructura Espiritual De Israel Lista Para que su pueblo Pudiera tener Una relación Íntima Con él Muy bien Aquí las palabras Que tenemos que entender Van en dos sentidos En esta historia La primera de ellas Reemplazo La estructura de viaje Y campamento Así como la estructura espiritual Que Hashem diseñó Y reveló A Israel Serán siempre funcionales Por la eternidad En relación En relación a la estructura espiritual Ya consolidada Es necesario que el hombre Sepa Que cuando Hashem Lo llama A su servicio Como fue el caso De los primogénitos De no establecer Compromiso Y fidelidad La persona Es relevada De su cargo Y se le entrega A alguien Más Que si Desee Por ejemplo Y esto me encanta Set Reemplazó A Caín Caín era el primogénito De Adán Y Jabá Pero Caín Era un rebelde Y acuérdense Que Caín Mató a Jebel Entonces Él renegó Y fue expulsado Entonces ¿Quién quedó? ¿Quién se quedó Con su lugar De primogenitura? Set Set Así es Set Reemplazó A Caín Así como Y a Aco A Esab Reemplazos ¿Sí? De la misma manera Así ocurre Con toda Persona Que no Atiende Sus asuntos Espirituales Todo lo bueno Que una persona Pueda obtener Atendiendo Sus asuntos Espirituales Le son cortados Por no tener Fidelidad Y compromiso Y de alguna manera Son entregados A alguien Que si quiere Trabajar ¿Sí? El hombre Deberá Deberá De tener En cuenta Que a esto Se le llama El principio Del reemplazo Hay ciertos Dichos En las empresas Que dicen Que nadie Es indispensable Y le dicen Y le dicen A un ejecutivo Nunca te Sientas Indispensable Porque no Es así Pues también En las cosas Espirituales Todos Venimos A formar Parte De una Maquinaria Llamada El pueblo De Dios Cada uno De nosotros Con nuestros Dones Y talentos Pero si no Queremos Encajar En la Maquinaria La maquinaria Tiene que Seguir Funcionando Con uno O sin uno Y por lo tanto Tiene que haber Un reemplazo De los dones De esa persona Que no quiere Y la otra palabra Es Usurpación La persona La persona Que no Trae el Llamado Pero quiere El llamado Como fue El caso De Cora Te acuerdas De Cora Si Aquel Levita Que lo Describe La Torah Como una Persona Majestuosa De Percha Real Justo Conocedor De la Torah Pero tenía Un problema En el corazón Quería La posición De Aarón El quería El sacerdocio Pero Hashem Se lo dio A Aarón Entonces Se subleva Y se junta Con doscientos Varones más Y van Y se levantan Contra El orden Establecido Y que sucedió Se abre La tierra Y se los Traga Bueno Ese Es un intento De reemplazo Querer hacer Algo Que le asignaron A otra Persona En el Mundo Espiritual Desear Los dones Que Mima Tiene Pues resulta Que me gustan Más los de ella Que los míos Y yo quiero Los de ella Pues es Imposible Entonces Entonces Si yo hago Lo que A Mima Le fue Asignado Yo soy Un usurpador De las funciones Que a ella Le asignaron Ahora Podré Desempeñarme Igual que Mima No Porque yo no traigo La carga De dones Que ella trae Y por lo tanto No voy a lograr Impactar Como ella Lo puede hacer Como ven Y así Hay cantidad De usurpadores Si Líderes Que no deben De estar En ciertos lugares Pero están ahí Porque Por usurpadores Porque hicieron Esto Hicieron Esto Otro Lo que sea Pastores Que no son Pastores Profetas Que no son Profetas Apóstoles Que no son Apóstoles Maestros Que no son Maestros Evangelistas Que no son Evangelistas Diáconos Que no son Diáconos Sabios Que no son Sabios Levitas Que no son Levitas Alabadores Que no son Alabadores Si Que están ahí Por la fama Por la Baja autoestima Y todo eso Sin embargo Cuando el Señor Nos da El piquetito De esa chispa De luz Para servirle Podemos hacerlo Y lo hacemos Bien Si Y bendito El Señor Que Pues yo puedo Decirles Yo aquí Les digo A ustedes A ver familia Tienen que estudiar Tienen que Prepararse Si La alabanza Mi hermano Lucino Nos está ahí Chicoteados Y si no damos El ancho Nos tenemos que ir Si Pero gracias a Dios Ahí la llevamos Verdad mi hermano Ahí la llevamos Quiero formar Líderes Y a cada líder Se le tiene que ver La percha Se le tiene que ir Viendo por donde Podemos perfilarlos Para que crezcan Para que se eleven Y para que ayuden A otros a elevarse Porque Porque no vamos A ser irresponsables De poner una persona En un cargo Para el cual No fue llamado Cometeríamos Gravísimos errores Ante lo cual Entonces Hay que tener en mente De no ser Reemplazados Si De que no seas Reemplazada Por andar En otras cosas Pero a la vez Cuidar Que para lo que Fuiste tu llamado Dentro del reino Desarrollarte Y si sientes Que no estás ahí Bueno Entonces Hay que Sentarse a platicar Y decir Señor Entonces Para que me llamaste Si Entonces Con esto Quiero cerrar Mira Hablamos de reemplazo Así Como Y voy a sumar Voy a sumar Un ejemplo Satanás Fue reemplazado Por dos entidades Porque él tenía Dos cargos Muy importantes Él era Acuérdate El querubín Mayor Y él tenía La responsabilidad De custodiar La shekinah Cuidar la presencia De Dios Nadie Nadie Podía acercarse A la presencia De Dios Si primero Él no autorizaba Él era El ángel Custodio Era el guardaespaldas Era el guerrero Que cuidaba La santidad De Dios Pero su trono Estaba aquí En la tierra En el monte Allá En Israel Allá Estaba su trono Y él gobernaba Desde aquí Muchas Cosas Y a la vez Era el que dirigía La alabanza Del reino De Dios Pero Al ver Su desempeño Como gobernante Quiso gobernar La creación Al ver Como la alabanza Fluía Hacia el trono La quiso Para él Y en ese momento Hashem Levantó Al más Pequeño De los ángeles Ese pequeñito ángel Se llama Micayahu Y cuando está El diálogo Entre Elohim Y Micayahu El ángel Miguel Pues Pero ya sabes Que no es este Le dice Ahora tú Vas a tomar El cargo Que yo le di A aquel Y le dice Micayahu Pero señor Yo soy el más pequeño De los ángeles Como podré Combatir Contra él Que es el más Grande de todos Por eso Te escogí Por tu humildad Y hoy Micayahu Es quien Custodia El trono Es quien Custodia La santidad De Dios Es el ángel Asignado A cuidar A Israel Y a quien Creen Que le delegaron La función De alabar A Dios Al hombre Se le dieron Cuerdas Percusiones Y viento Y así es como Satanás Fue reemplazado Y quitado De delante De Dios Tú Has reemplazado A Satanás Por eso Te odia Por eso Te desprecia Y te quiere Ver muerto Porque no Soporta Que haya sido Reemplazado Por nosotros Que fuimos Hechos Poco menores Creo Creo que eso Merece Un aplauso El creador Y finalmente Mis levitas Y sacerdotes A los suyos Vino Pero no Pero no Lo recibieron Y por tanto Quien lo ha recibido En cualquier rincón Del mundo En que se encuentre A ese Él Él Lo salva Lo rescata Y lo manda A vida eterna Porque los tercos De Judá No todos Quisieron Y mira Donde estás tú Tú Ocupas Un lugar Que debía De tener Judá Así que Verdaderamente Somos Privilegiados Familia Y con esto Terminamos Le damos un aplauso El creador Aplausos Aplausos